Vamos a hacer arepitas de avena y necesitamos avena licuada. Y vamos a agregar un huevito. Le puse sal y ahora lo que vamos a hacer es mezclar toda la preparación. Cuando tenga esta consistencia, lo que van a hacer es agarrarla con la mano y amasarla. Hacen un circulito y se mojan un poquito la mano para que no se les empregó este todo. Y van a ir aplastando así hasta que tenga la forma que ustedes quieren. Y también el grosor que prefieran. Vamos a rellenar de aguacate. Verán este aguacate que perfecto. Le vamos a hacer unas rayitas así y luego con una cucharita vamos a sacarlo. Corté un poquito de queso blanco y lo puse en la plancha y ya van a ver que rico queda tostado. Así quedó el quesito tostado, ya se lo puse a la arepa y también le puse el aguacate. Ahora la cerramos y ya estaría listo. Ajá y miren como quedó esa arepa sin harina. Es demasiado buena, en serio. La hora de probarla. Que cosa más buena, vale.